Dos bombas se explotaron en oficinas de correo de los Países Bajos, en las ciudades de Ámsterdam y Kerkrath. Las autoridades locales informaron que ninguna persona resultó herida. La primera explosión ocurrió dentro de las oficinas postales, al norte de Ámsterdam, aproximadamente a las 8 horas locales. En esos momentos, nadie se encontraba en el edificio. La segunda explosión ocurrió una hora después, en Kerkrath, aproximadamente a 220 kilómetros de Ámsterdam. En ese caso, solo había nueve personas en el edificio y ninguna fue afectada por la pequeña explosión. El primer sobre contenía una carta de extorsión que solicitaba una recompensa en bitcoins, en una solicitud parecida a algunas que el servicio postal ya había recibido. Ambas cartas fueron localizadas en un sobre grueso, blanco, con dos sellos y con destinatario colocado en una etiqueta, y ambas explosiones se relacionan, por lo que han sido colocadas en una misma investigación. La policía solicitó a quienes reciban cartas de estas características, avisen de inmediato a las autoridades.